Muy buenas Crack y bienvenido a mi canal, que tal estamos, espero que bien, que coño, espero que muy bien chavales, aquí estamos en Dying Light, en Hard Run Como veis, unas vistas espectaculares y como siempre tenemos aquí al Capitán Salami, muy buenas Capi Muy buenas, pasa Bueno, os pongo un sitio bien chavales, si recordáis, encendimos esta antena para que nos oyera el mundo, ¿vale? El site contactó con nosotros para, bueno, para decirnos que nos mandaba un helicóptero para salvarnos y tal y cual Y Crane ha dicho que ahora la Salten la tiene por el mango y que va a hacer lo que él quiera, básicamente Así que bueno, vamos a hacer esta misión que está aquí al lado, que está a 374 metros y está, nada, cayendo por la tirolina Está muy cerca, que es de los dos hermanos gemelos, ¿vale? Reluete con Volcandal en la zona designada Así que sin más dilación, vamos a ello chavales Fijaos que guapo el efecto del aire, tío Madre mía, impresionante Ya si me dejaría engancharme con el gancho por aquí, ¿verdad? Sería, sería epic Amazing Vale Buah, chavales, hay escupidores aquí, ¿eh? Venga, hasta luego Vale Yo me tiro por esta tirolina, ¿eh? Vale, por la famosa tirolina, ¿no? De aquel vídeo... Además hay... Escupidores Sí, sí, sí Ahí hay un escupidor a la izquierda Esta es la famosa tirolina de... De este De la puerta secreta, si os acordáis que subí el vídeo, chavales Lo que yo quiero ahora Es ver si me deja pasar por encima, tío Nada, vamos por abajo Por aquí ¿Por abajo? Digo yo Vale Y si no... No, por abajo yo creo que no se podía, ¿eh? Creo que probé yo Creo que va a haber que rodear Capi, ¿eh? Puede que me equivoque, pero... Vale Creo que va a haber que salir marcha atrás, ¿eh? Capi Yo creo que no Bueno, pues si encuentras salida... Entrada, ¿me avisas? Por aquí, vamos ¿Sí? Vamos Voy, voy Estoy llorando Capi, estoy llorando Si soy yo el que he tirado del carro, me cago en la derecha Venga Cuéntame Pues por la derecha no se puede, tío ¿Probo yo lo todavía? Vale Hay que ir por aquí Vale Da mal rollo ir por aquí adentro Pero sí, sí se puede, sí Aquí tenemos una cama Que no... Que no sirve para dormir Que es una lástima Porque se está haciendo de noche, chavales Y aquí tenemos... ¿Has buscado? Sí, sí, he visto dos mochillas Sí, va Si las mochillas solo dan pasta Y poquita Bueno, y aquí tenemos A Volkan Y a los dos gemelos Los inteligentes Usted es Volkan Dal Y usted debe de ser el señor Crane Es usted muy hábil Hago mi trabajo Eso le coloca por encima de la media Esos dos, a pesar de lo que seguramente haya presenciado Son también muy capaces A su manera ¿Un submarino? ¿También está atrapado aquí? No por mucho tiempo ¿No pudo pagar su huida con dinero? El gobierno sabía que me habían mordido Dijeron que tenían que recluirme En algún tipo de base secreta De cuarentena Pero yo no pensaba lo mismo ¿Ha traído el sonar? Lo tengo justo aquí Listo para la prueba, señor Dal Excelente ¿El señor Crane Quiere hacer los honores? ¿Por qué no? Trata de no romperlo Vale Vamos a echarlo al agua ¿Ya está hecho? ¿En serio? Solo eso No podemos entrar Ni nada No podemos entrar Bájate, bájate No me voy a hacer que Que nos ahoguemos Para aquí Hay que ir para allá Mira, mira Que está ardiendo Que está ardiendo el chaval ¿Dónde está? ¡Pandido! ¿Dónde vas? Un túnel hasta China Hay que cavar demasiado Una mochila cohete Una mochila cohete Sí 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 Una mochila cohete Fabricado una mochila cohete Madre mía Se van a liar De noche Ya sabéis Ya sabéis que la noche En Jarran Es muy mala Chavales Muy, muy mala Un segundito Capi Eh 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 Vale Persiguiendo el pasado Tarik ha rescatado A un joven Que ha vivido momentos Muy traumáticos Vale, sí Cierto Vale El joven tiene una grabadora encima Es la única pista Que tengo para descubrir Qué le ha pasado Debería ir a echar un vistazo Al lugar en el que vivía Calle Dolman Número 11 Apartamento 2 Vale Pues vamos para allí Eh Esta furgoneta Igual se puede abrir O qué No ¿Listo? ¿El qué? Esta entrada de aquí Queda en la cueva Vale 500 metros Achaba Igual nos Vamos a meternos Un potenciador De velocidad Tío Entre pecho y espalda Porque si no Está jodida la cosa Vale Hostia Y división nocturna Nos lo tenemos que poner ahora Chava Ya verás Voy a ponérmelo Aunque no lo use Yo estoy corriendo ya Porque Me lo he metido eso Y Se me va a acabar Vale, vale, vale Tranquilo Vamos 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 Crane No vayas por la autopista No voy por abajo Te he visto Tú que ibas tú por abajo No, no Yo voy por arriba Pero me he caído ¿Sí o qué? Solo están las vírgas transversales No están En la carretera Ah, vale, vale, vale Por aquí Cállate por arriba ¿No? Voy, voy, voy Buah, esto es Donde está abajo Chaval ¿Y por dónde cojones pasamos? Espera, espera, espera Recuerda que había un túnel No pinches, corre No, no Que recuerda que había un túnel Allá atrás, eh Para pasar ¿Me quiere sonar? Mira cómo corremos Chaval, qué grande Es que aquí saltamos Desde allá arriba Pero es que no vamos A llegar arriba, tío Es que no vamos A llegar, eh No, no, no A ver, no ¿Cómo que no vamos A llegar con el gancho? No sé Ah, no Que no, que no llegamos, tío Pues Vamos a ver Si encontramos El túnel Que no hay que ir de esto Vamos, vamos, vamos A to' pastilla Vale, se me acaba el potenciador Hostia, a mí también Vale Vamos allá Que bien sigo con el potenciador Que bien sigo con el potenciador Que bien sigo en un turnato Vale, era abajo, eh Pero guarda ¿Por dónde? Por aquí, por aquí Echamos gancho Y recuerda que lo marcaban Por aquí Hay que buscar un túnel Por aquí, Capri Yo no me acuerdo De un túnel ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Hija! ¡Uf! Que librada Espérate Espérate Que lo vamos a hacer más fácil Voy a poner la otra misión Que sí que nos lleva por el túnel Que pone Llega hasta el túnel Vale Está ahí, Capri Está ahí, está ahí Joder, si se ve de aquí Ahora lo estoy viendo Ahora lo estoy viendo yo también, sí Me cago en diez Vale Hay que buscar la puerta, eh, Capri Aquí, aquí Vale Pasa Cerramos la puerta Por supuesto Caja Wow, estoy cerrado, chaval Qué montón de luz Yo también Estoy con el potenciador, tío Claro que sí Es un plan a prueba de bombas Venga, vamos para allá Vale, pues la otra misión ya la haremos Porque estamos haciendo la principal Ahora mismo, chavales ¡Me cago en Dios! Espera, espera Potenciador, visión nocturna Por favor ¡Me cago en Dios! Estamos mal aquí, eh ¿Sí? He pasado al otro lado Pero ya ¡Buf! Vamos, vamos, vamos Un poco seguro, eh Da igual Vamos, vamos, vamos No pares, no pares No pares Un bombero Que no es bombero Pero bueno ¡Me cago en Dios! Un explotador Sálvame ahora Es que encima Lo he matado yo, eh Lo he metido en un viaje, chaval Me cago en diez Está matado Vamos, vale No, no Mira, 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 mira Mira, chaval ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo que tiene, cae tú Eso es un nido, ¿no? De estos o algo No abras, eh No abras, no abras ¿Seguro? Sí, sí, seguro Seguro Vamos a hacer otra posible salida Sí, menos mal Vamos a hacer otra posible salida Vamos a hacer otra posible salida Vamos a hacer otra posible salida ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué no se abre, Capi? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ok Vale, esta no se cierra Estamos pasando a la otra ciudad, eh Si no me equivoco Es que a la izquierda tenemos una puerta Pero Pero se marca para aquí, ¿no? Aquí tienes una caja, eh Y aquí otra Mira, Capi No te eches, eh No te eches abajo ¿Por? Es que aquí nos marca otra puerta, tío Pero el objetivo te lo marca en naranja, vamos Sí, 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 sí Vale, vale Se ha disparado a los barrios bajos Y esta otra Por aquí tenemos al otro lado Bueno, chavales Al final Bueno, vamos a la ciudad vieja Busca salir a la ciudad vieja Pues si no, ¿cómo debería eso yo? No sé, tío Es que hay veces que me Que me pierdo Vale Ya estamos En la ciudad vieja Bueno, pues la otra puerta sería para... Un lío Y justo a tiempo Los bombarderos del ministerio han alzado el vuelo y se han ido Después El Sai ha contactado conmigo Quieren que reúna los distintos componentes de la investigación de Cere Y se la entregue para que puedan convencer al mundo De que han estado trabajando en una cura Y no en una forma de aprovecharse de las desgracias de la gente Que la estén Yo tengo mis propios planes Dice Cere Bien dicho, Cere Vale Vale Bueno, pero tenemos compañía aquí De Crane No, no De un zombie Vale Uy, que violencia Uy, que morado aquí Un móvil Componentes electrónicos ¿Y? Buah, ten en cuenta que es de noche, eh, chaval Me digas Potenciador de visión nocturna Y de velocidad Ahora le pongo el ancho Y vamos a la casa verde A la casa verde Que es donde estábamos Ah, está aquí mismo Aquí es donde No ¿Cómo lo llevas, Capri? ¿Dónde estás? Me acaban de ver Mierda Nada, estás aquí ya Vamos Grande Es normal Venga, quiero vender Quiero vender Vale, vete vendiendo Que yo quiero mirar Dónde está esto, tío 400 metros, tío Y la clínica está 198 Vamos a hacer la principal, eh La otra está a doble distancia, tío Cuchillo Cuchillo Cucrí poderoso Pico antiguo Hostia Sable violento Buah Yo empiezo a ver por aquí Armas ya de 729 847 El machete Cocodrilo Que en el nivel 22 Lo podré comprar Madre de Dios, chaval 847 Un bastón En el nivel 22 Y una espada De 729 Vamos a flipar Cuando tengamos todo eso, tío Madre mía Vale Pues Vamos a echar un sueñecito Vale, y corta aquí el vídeo Un minuto Que tengo que ir a servicio, ¿vale? Da igual No cortes Vale, pues en un minuto estoy Vale 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 ¡Gracias! 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 Vale, ya estoy No has dejado de grabar tú tampoco, ¿no? No, no Vale, pues seguimos Vale, pues ya es de día, chavales Así que vamos a hacer la misión Vamos a ir a encontrar al doctor Joder, nunca me acuerdo de dónde está la salida, macho Ahora Vale, vale, vale Me gusta pasar por estos días, hostia Me gusta ¡Hola, campeón! Te amo yo, no hace falta que vengas Buah, chaval La que le he metido ¿Y este qué? Ole Ole Vale, es para allí Voy a poner... A ver, a ver, a ver Un machete Vale, yo voy a quitar el potenciador de visión nocturna Etc, etc, tío Un segundito Un segundito, chavales Potenciador de velocidad Lo cambio por... Estrella arrojadiza Y este por unos molotovs Vale, ya estamos a tope ¡Vamos! Vale Aquí hay un cajoncito que voy a abrir Que contiene café Y... Cuerda, creo que era Hostia, chaval ¿Cómo te sigue uno por aquí? Es que no me vas a marcar, tío Me vas caer abajo, ¿qué? No sé qué pasar, tío Vale, por aquí No, tío Buf, qué poco me ha faltado Qué poquito Me ha faltado ¿Dónde te has enganchado? Vale, a la baratilla Aquí, donde estoy Eh Es que he oído Exacto, he oído Vale, 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 vale ¡Ojo! Es que... Que vienen Vale, vale Pasando del tema, pasando del tema Vámonos, capi Espera, que voy a hacer un molinillo Me cago en la leche Vámonos Ja, 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 ja Vale, es aquí arriba, eh No, es abajo, es abajo Lo que no sé es por dónde se entra, eh Yo creo que es entrar por arriba, eh Pero bueno Voy a mirar por aquí, atrás Ah, por aquí Ven aquí, ven por las cabelleras arriba, yo creo, eh Vale, me estaba arreglando el arma Me cago en diez, tú Me disparan Aquí hay una caja Hostia, que montón de peña hay aquí, chaval ¿Dónde estás? Vale, 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 vale A ver, eh, aquí vete con el círculo, eh Porque... Si no quieres que te vea Guiarlos por la espalda Bueno, Capi, bien te he visto Ahora hay que bajar, técnicamente Espera, pero vamos arriba Vale, aquí hay una puerta Vale, perfecto Con cosas buenas, eh Me parece Interesante Componentes electrónicos Cuerda Vale, esta que no se abre Esta tampoco Vale Voy a echar un vistazo por la terraza Vale, aquí tienes abierta esta ya Con arma interesante Vale, aquí no hay más, eh No hay más que eso, Capi Así que vale que entrar por abajo Por abajo, por donde sea, vaya Nada, vamos Vale, un corredor por aquí, venga Vale Vale, vamos a camuflarnos, Capi Bájate, camuflas Madre de Dios lo que hay aquí, tú Te he matado a dos aquí No, no, pero por el otro lado Ya, ya, que vienen a por mí, majo Vale, aquí no es Vale Yo voy camuflándome Ponía a abrir aquí, tío Ah, a batir Vale, vale Eso ya es otra cosa Vale Vale, es por aquí, Capi, eh Ya sé dónde es Hostia Es que me van a matar aquí, macho Hay gente de Rise, tío Espera, que voy yo, que voy camuflado y te ayudo, espera Vale, ya estoy camuflado, ya estoy camuflado, ya estoy camuflado Es por el otro lado, ¿no has dicho? Sí, dónde estoy yo Voy Eh, hay gente de Rise, eh Aviso Eh, dentro del edificio Sí, es por aquí, vengo Ah, que estaban con gachas, eh Ah, vale Uno menos, queda uno Y ya está Bueno, a tope Usted debe de ser Crane Le veo por las cámaras de seguridad Sí, soy yo Me llamo Crane Use el elevador Y oprima el botón Para ir a la planta baja Entendido Vale Ya puedes entrar Has ganado un trofeo Ya puedes entrar Hostia Hay un pico de 465 aquí, eh Sí, sí, lo cambio, lo cambio Cabrón ¿Lo quieres? Toma, que no da igual, eh Tómalo No, 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 que va, que va Pero es que siempre me lo quitas de la puta, de la puta mano Yo no sé, tío Ahora te lo echo si quieres, eh Que tengo varios picos extraordinarios Tengo muchos, pero... A por verlo, sin más Con el estudio del Dr. Cere El Dr. Kanden tendrá más posibilidades de desarrollar una cura Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si puede desarrollar una cura, tío Pero me huele que... Que aún queda temita aquí Qué pena lo del Dr. Cere Estábamos emocionados por tener la oportunidad de estudiar el virus Haran Y no olvidemos que el SAI nos pagó muy generosamente Por cierto, estamos con el suministro eléctrico de emergencia Así que tenemos las funciones mínimas Necesitaba más energía para mi último experimento Y los generadores se sobrecalentaron y se... Vale... 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 Nos hemos quedado sin luz, Capi No importa si hablo en voz alta Hace varias semanas que no tengo ocasión de hablar con ningún ser humano vivo y real en persona Mira, 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 quieto, quieto Mira ahí adelante, ya nos han oído Joder, apaga la luz, apaga la luz Mi círculo Camuflate, camuflate La puerta que lleva al pasillo principal solo se abre de forma manual Ya lo deja, tío Tendrá que ir a la sala de seguridad y mover el interruptor Ahora mismo Mira, ¿es que ha dejado este camuflarte? Aquí hay cositas, ¿eh? No mucho, pero bueno, vamos a ver Sí, aquí sí, aquí sí me deja Vale, no sé por qué me da que va a ser por aquí ¿No? Claro, por aquí, señor Buah, qué rata, ahí, chaval Ya, como me salga un zombie aquí en una esquina de repente, me muero Dios, ha sonado por ahí Ya sabía yo, ya Ya sabía yo ¿Qué tío se puede levantar, cabrón? Vamos a parar ahí Espera que se electrocute para Pringarnos de nuevo un poquito, chavales Vale Una lanzúa Vale, vale, vale Puertas abiertas Ahora vaya por el pasillo principal El laboratorio está a la izquierda Cuando estalló el brote Cere y yo nos quedamos en la zona de cuarentena para trabajar en la cura ¿Y quién debíamos dejernos? Kadir Suleiman El propio Rais Y claro, todo fue de maravilla Sí Aquí te cuenta la historia ya, ¿eh? Sí, sí, me está contando la historia Me parece que no le queda mucho a este juego, ¿eh? Cuidado, Capi Un extintón ha explotado No, no, ha sido un extintón, ¿eh? Ah, vale, vale No le he visto una espalda a nada Aquí, aquí había Miradlo Cómo se ha quedado todo ganeado, chaval Qué guapo ¿Ves cómo marca aquí extintón? Ya, ya, ya Vamos a camuflarlo Vamos a camuflarlo, por si acaso Ojo, ¿eh? Ya salía yo, ya Cuidado con los que se hacen los tontos ¿Eh? He oído algo grande, ¿eh? Creo que está aquí detrás Pues camuflate Sí, está ahí detrás, ¿eh? Está ahí detrás Hay uno con bombona y el grande Mira, fíjate, que se va a entrar la reja Ven ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamma mía, ven aquí Primero hay que realizar el protocolo de descontaminación Pero sin toda la energía no funciona Por eso necesitamos los generadores Venga, pibe Diríjase a las oficinas Cuando llegue ahí, le daré la dirección correcta De acuerdo Pero por qué no miras toro Cere y yo pudimos ponernos a sal Por la ayuda de la gente del SAI Fue muy parecido a usted Se suponía que la gente que nos ayudaba Debía venir con nosotros Pero ya imaginará Cómo acabó la cosa Porque Cere y yo Quedamos atrapados aquí Ten mucho cuidado Nunca llegué a limpiar de infectados Esa parte del edificio Porque nunca he tenido motivos para entrar Vale Voy camuflado Pero no sé lo que me va a durar Así que vamos Por favor, caje Moco, mulliz Qué ganas tiene de salir Yo creo que por aquí no es Esto no es lo de descontaminación Que hay que pasar Sí, esto es Lo de descontaminación Hombre Y como Lo que pasa es que nos marca un punto Del otro lado, tío Ahora Es que esto no es Me perdí de los otros dos Pero terminé aquí en la clínica Lo único que podía hacer Era trabajar para encontrar una cura Atento Voy a abrir la puerta Cuidado, que abre Y se me pasa lo de A mí también A mí también A mí también Está vivo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre mía Me cago en diez Lo siento Lo siento Pero la única forma De llegar a la sala De los generadores Es por los conductos De ventilación Los tubos Llevan hasta el almacén Y desde ahí Puede llegar al vestíbulo Y luego a los generadores Tenemos que entrar aquí Vale, que tengo la tarjeta Tengo la tarjeta Hostia Voy a camuflarlo también Explotador 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 Vete, vete, vete No, para ahí No Que buena, chaval Para la izquierda Te camuflas igual no explota Ha explotado Ha explotado ya Ah, vale Por aquí Por la ventilación Vale Tengo que tomar aquí Un par de ellos Venga No Si tenemos que ir por la ventilación Me voy a camuflar ¿Dónde dices? No, no Por aquí, ven Vale Por aquí Por las narizas No me fío ni media Derecha Sí Al otro lado Teníamos una trampilla Para bajar Ojo que nos metemos En la zona De los grandes Míralo Te he dicho yo Que como sonaba eso Me parece que se va a caer Aquí la La rejilla esta Y a pelear Ya verás Yo he pasado Yo he pasado por el otro lado Mira Mira dónde estoy Mira dónde estoy Ah, sí No sé por qué me da A verás Qué mal rollo Qué no se puede pasar Chaval Uff Ven aquí Ven aquí Ven aquí Coge el gancho Y aquí Ah, vale Que nadie me ha visto Yo sé por aquí Con el gancho Cuidado con lo verde De gas Chaval De gas Este es tóxico Vale Vale Vale, creo que hay que bajar el tonillo Vale Lo estoy bajando Lo estoy bajando Y por ahí Por ahí Por ahí Vale 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 Aquí, 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 aquí Estaba entretenido Perdona Que me los quería cargar Qué bueno Vale Pero qué pasa ¿Te corren cariños ahora o qué? No, es para que no gasten estrellas A mí me da igual Hay otro tonito Tú lo bajas Yo lo subo Ya Y aquí sale lo que viene ¿No? Al fondo el grande Creo que estaba Así que apágalo El grande no sé Pero Corredores de esos Creo que sí que hay Me cago en dios Vale, vale Lo estoy cosiendo a estrellas Voy contigo No vengas No vengas No vengas Vale, muerta Ah, qué buena Chaval ¡No! ¡Eh, me cago en dios! ¡Oh, cago en dios, chaval! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡No! Me tiene arrinconado, Capi Sal, 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 sal ¡Hostia! ¿Y este qué es aquí? Vale, que hame Hame estrellado Me cago en la leche ¡No! Bueno, se ha dado la vuelta Qué cabrón Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, Capi Y yo aquí sin curarme ni nada ¿Eh? Que estaba Todo valente Hostia ¿Qué le ha pasado? Igual nos camuflamos ¿No? ¿Qué cabrón de, tío? Camuflado No le des con el fuego Espera, como ha cambiado de arma, tío Claro Te lo digo por si explota o no algo, ¿sabes? Con la bombona Mira, en esta no llevo fuego En esta ¿Es que manía tienes con el fuego? Es que revienta, tío ¿Cuánto daño tenía esta? Bumba, 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 bumba Mira, 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 mira Aquí lo tengo yo ¿Qué vamos a neprevar, eh? Vale Ya voy solo electrificado Bumba, 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 bumba Ahí voy ¿Qué? ¿Hay cristal o qué? ¿Sí? Vale Vamos a romper todos los cristales por así que lo iré luego, eh No te saldría Vale Si está roto ya Vale, si Son los generadores Son los generadores, Capi ¿Los quieras qué? Generadores Que estoy Seco con la garganta, joder Uno ha fallado, eh ¿Sabes tú el ruido que va a hacer esto? Que Cere hubiera podido salir de la cuarentena No lo habría hecho Él y el agente creían que debían quedarse para ayudar a la gente Capi Voy, voy Un segundo Ve yendo, ve yendo Que te cojo ahora Vale Vale, por aquí no se puede salir, ¿verdad? ¿O sí? Sí Está molado como he entrado ahí deslizándome, eh Oh my god Cuidado Vale, ahora sí, ahora sí Está verde Voy a cerrar aquí Espera, espera, no entres Tarde Le he dado al botón, le he dado al botón, vaya Nos van a limpiar ahora No, no, los limpian ahí, Dios, chaval Jeje Que revientan Están reventando, eh Qué buena, chaval Puedes abrir tú, yo no puedo No, ahora Bien hecho, ya puede entrar Hasta que no se pone en verde No, deja entrar Eh, nos camuflamos Venga, va Es que Como no sabemos lo que nos queda, chavales Va Yo creo que está aquí ya a cánder, eh ¿O no? Sí Es un placer estrechar su mano Pongámonos con las muestras de tejido ¿Sí? Doctor, ¿le importa mirar una foto? No, 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 no Espere, espere Un momento Perfecto Vamos a dejar eso en marcha Me llevará un rato Bueno ¿Qué me estaba diciendo? Oiga, es él Ese, es el agente del SAI Del que le he hablado antes ¿Cómo se llamaba? Amir Sí, exacto Amir Gorishi ¿Por qué lleva su foto? Verá Teníamos un amigo en común Las muestras aún son viables Me alegro Con un poco de suerte Esta excursión no habrá sido en balde Por cierto ¿Y el resto de los datos? Sé que Cere había preparado dos paquetes Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI ¿El SAI? Cere, tenga mucho cuidado con ellos Su imagen pública es una mentira como una catedral En verdad son unos cabronazos implacables y mentirosos Tomo nota, doctor Gracias Seguiré en contacto Bueno, pues 15.000 de experiencia Y por aquí no tenemos nada ¿El Amir? ¿El Amir? ¿Cuál era, tío, el Amir? No me acuerdo No, yo tampoco me acuerdo ya, tío Vale, chavales Pues... Vamos a dejar el capítulo de aquí El capítulo de hoy Aquí Ya que... Bueno Vamos a contactar con el SAI Va Ya que estamos aquí Para que el próximo día no resulte raro Contactar con el SAI Vamos, Capi, vamos Voy Si no el próximo día El próximo capítulo va a parecer hasta extraño Contactar con el SAI ¿Por dónde cojones ha salido? Me estoy liando aquí yo Voy, 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 voy No, por ahí no, Capi Por aquí Por la sala de infectados Ahí Vale, vale, ya está, ya está Pues me estaba liando Hasta luego, ¿eh? Porque esta puerta no se abrirá ahora, ¿verdad? No Hasta luego Tenía que intentarlo Hasta luego, ¿qué? ¿Eh? Que llego antes que tú Vale He encontrado a Camden Ha mirado las muestras de tejido vírico de Cere Y afirma que hay esperanzas de encontrar una cura Si consigue los demás datos de Cere Y como ahora los tiene Rice Y no sé dónde se esconde Será mejor que me enfrente a los capullos del SAI A ver qué se me ocurre Exacto Vamos a contactar con el SAI, chavales Vamos a ver qué nos dicen ¿Y qué le dice el Cere Que es lo importante? Porque ahora manda a Cere No el SAI Vale Aquí hay que salir Yo repito Mire bien a su espalda Adelante y a los dos lados Cuando trate con los cabrones del SAI Le traicionarán en cuanto puedan Ya lo sé, doctor Y tendré cuidado Solo tengo que averiguar Cómo están las cosas Hostia, joder, macho El Amir era el hermano de Hader Que murió en el vagón, tío El que nos enseña a escalar y eso Al principio No Era Hamir Ese era Hamir, ¿no? Amir era Ah, vale, vale El del SAI Vale O sea, era gente del SAI también Eso no lo sabíamos Lo acaban de decir No No, no No lo sabíamos, ¿no? Vale A ver a cuánto está el punto Va, está a 150 metros Vamos a ver qué nos dicen los del SAI Es que Si no es tontería hacerlo En otro episodio, tío Vamos, vamos, vamos Cárgate Ese ganchito bueno Vamos Vale Perfecto Perfecto Correcto Correcto No, no, no Vale Uf Vale Es aquí Arriba Arriba del todo Venga ya, tío A ver hasta dónde se engancha Bueno, pues hasta aquí Hemos llegado Buah Uy, explica el tóxico Más arriba Venga, más arriba Ah, no, ahora me dice más abajo Tócate los cojones Eh, Capi Voy a morir Voy a morir Y lo sé No, vale Me ha agarrado Uf Qué librada Chaval Entrado 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 Uf Todo Nos vemos luego Troy Aquí Crane ¿Me recibes? Kyle Crane Puedes oírme, ¿verdad? Rice ¿Dónde estás? Exactamente donde debo En la cima de mi torre Claro que la mía Aún no está terminada Pero aún así Sirve como homenaje al caos A la entropía A lo que es no tener más ley Que la de uno mismo Te voy a matar Por lo que le hiciste a Hadi Por todo Te voy a matar, joder Confiaba en que esa fuera tu intención ¿Sabes? Tú y yo estamos en guerra Una guerra entre filosofías opuestas Entre que visión del mundo es la correcta Vamos Crane Ven a desafiarme ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves ¿Sabes qué? Déjalo estar No hay ninguna guerra Solo es la opinión de un tarado Vete al diablo Oh, no, 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 no No me voy a ir al diablo Pero sí que me voy a ir de jarran He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai Y gracias a tu comunicador Nada menos Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere Y creen que son las llaves del reino Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme Imagina el daño que podría causar fuera de los límites de estos muros Claro que si crees que puedes detenerme ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír Ven a buscarme Crane Vamos a terminar lo que empezamos Pues si queréis que os diga chavales Pero Si vamos a por Rise Tantos capítulos que llevamos ya Tantas horas jugadas Puede que esté llegando el final del juego Solo puede, no lo sé No lo sé Capi, aquí tienes diseño de electrocutador Nada chavales Dejamos aquí este capítulo Que se ha quedado Muy interesante para el siguiente La verdad Y el que hemos hecho Ha estado muy bien, creo yo La historia está Fascinante Como todos los capítulos La verdad Fascinante Y nada Muchas gracias como siempre Capi Por estar con nosotros Un placer Un placer Y nada chavales Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like favorito Compartidlo con vuestros amigos Que ayuda muchísimo De verdad Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós